Zoraima Que lindo es estar en tu mirada Que lindo es ser parte de tu vida Como la luz del sol al mediodía Que es parte de tu vida y de la mía Que lindo es verte siempre sonreír Que lindo es sentirte junto a mí Compartiendo un inmenso y puro amor Que lindo es sentir tu calor Que lindo es verte dormido Contemplar a tu rostro Alumbrado por la luna Que lindo es despertar con un beso Ver tus ojos al mirarme Que lindo es Que lindo es vivir contigo Que lindo es amarte Que lindo es soñar contigo Que lindo es escuchar tu voz Mi amor Que lindo es estar en tu mirada Te amo José Celada Esta es tu canción Que lindo es estar en tu mirada Que lindo es ser parte de tu vida Como la luz del sol al mediodía Que es parte de tu vida y de la mía Que lindo es verte siempre sonreír Que lindo es sentirte junto a mí Compartiendo un inmenso y puro amor Que lindo es sentir tu calor Que lindo es verte dormido Contemplar a tu rostro Alumbrado por la luna Que lindo es despertar con un beso Ver tus ojos al mirarme Que lindo es Que lindo es Que lindo es vivir contigo Que lindo es Que lindo es amarte Que lindo es Soñar contigo Que lindo es Escuchar tu voz Mi amor Sorarda Siente mi rumbo Luisito Chávez alongside Sonia Estar Su Sin En Se T Con Hasta